Muy buenos días Nayeli, excelente jueves 16 de septiembre para todos. Es momento de conocer un avance de pronóstico del tiempo. Hay pronóstico de precipitación activo como ya se lo había estado comentando días pasados, esto en un 40%. En algunas zonas del área metropolitana se van a estar haciendo presentes tormentas eléctricas dispersas. Hay humedad en el ambiente de 62%, pero continúan las temperaturas bastante cálidas. El ambiente bochornoso, 32 grados centígrados como temperatura máxima mínima de 23 con un cielo mayormente nublado predominando. Quédense con nosotros, yo regreso más adelante con el reporte completo.